hola amigos como están llegaron estos zapatitos de niñita y los trajeron para coser en la suela hay que retirar las plantillas para que no queden cosidas y revisemos si hay algo despegado yo aquí los niños entran ahora a fines de febrero y otros entran en marzo al colegio entonces si ustedes quieren aprender a coserlo necesitan hilo encerado este es el hilo encerado y me preguntaron qué diámetro era es un hilo brasilero este dice ahí que es de un milímetro no sé si será número 4 de brasil hecho en brasil ese es el hilo yo lo dividí en dos para que no quede tan grueso para este zapato porque es de esta suela de tr entonces por ahí lo vamos a coser a medida que cosemos esto se va a incrustar en la gomita no tienen que apretar tanto empezamos siempre por la parte de adentro un crochet para la mitad del hilo o si han comprado uno para hilo grueso lo tienen que adelgazar un poquito con una lima lo pueden adelgazar martillar para cerrar el agujerito y les va a servir para coser cosas delgadas o sea hacen uno con las indicaciones de los vídeos que yo les subió ahí que crucé el hilo y hice un bozal mira y luego continúo que había un poquito de bulla incluso en el crochet pasó hacia el otro lado ahí está el ganchito hacen topan el fierrito de este y dejan caer el hilo ahí nunca suelten el hilo está tirante con este dedo hacen flexión y tiran con el dedo pulgar sacan el crochet al salir va a quedar atrapado el hilo ahí en la punta lo tiran hasta el tope ahí lo sueltan entran un poquito esto y se abre esta compuerta se abre solo ahí para hacer el bozal cruzan el hilo y el nudo debe quedar en medio y un pequeño apretón y así va quedando y no molesta de nuevo bozal bozal el nudo al medio cruzamos enganchamos y ustedes pueden marcarle una línea donde ustedes van a coser así para que quede parejito esto siempre meten el crochet en la misma dirección no así y para allá siempre igual para que la costura se vea pareja mi crochet tiene una punta con filo entonces van en la dirección de la costura los deditos separaditos para que no se pinchen y 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 Si no saben hacer algún arreglo, aquí aprenden, en el canal aprenden, porque lo mismo que me va llegando a mí es lo que van a ir haciendo ustedes. Los pegamentos son los mismos que uso yo y ustedes, cambia el nombre, la procedencia, cambia eso. Hay algunos que me han contado que al PVC le aplican un líquido para hacerlo más fuerte, no sé. Ahí no tienen que explicar de nuevo ustedes. Pero acá lo venden, listo, checar y usarlo. Si he notado que otras marcas son diferentes, no me pegan muy bien a veces. Por eso compro más el que están viendo ustedes constantemente. No les voy a hacer publicidad porque a mí no me pagan nada. Empieza con D. A lo mejor están vendiendo más pegamento que antes. Las solerías acá en Chile están en la calle Victoria. Ya quedan poquitas, quedan algunas más. Así va quedando la costura. Justo trae una línea de dibujo en la suela, así que sigo la misma línea. Acá desaparece y tengo que hacerla imaginariamente. O la marco para que ustedes se guíen por lo mismo. Aquí no está la costura, ¿no? Hacen una rayita así. Con un lápiz o con el mismo crochet. Y ya queda una línea por donde ustedes tienen que coser. No se les hace surco porque este material es muy blando. Se puede romper la suela con el tiempo. Así que tiene que quedar así. Por si me preguntan por qué no le hice el caladito ahí al hilo. Es por eso muy blando esto. Ahí la vamos a romper si la... Si la hacemos ranura. Entonces esto va a apretar mucho. Apretan mucho. Así que esto va a quedar... Un puro apretar nuevo, ¿eh? Si apretan mucho van a cortar la goma también. Porque es blando. Con el calor que hace en el día. El hilo va a apretar ahí y va a romper la goma. Lo voy a mostrar como a uno, ¿ya? Estos son para esta semana. No sé si eran hoy día porque estaban en el indeciso. Pero hay que hacerlo porque... Los tengo acá en la casa. Y si llegan al taller no van a estar allá. Bueno, tienen que ir hoy día o dormir al colegio. Los días martes no estoy en el taller. Los amigos que quieren llevar zapatillas. Tienen que contactarme conmigo por... Por el YouTube. Si llegan así de improviso. No voy a tener tiempo para arreglarle sus zapatillas. Porque hay otras que están antes. Para que no se apresuren. Tienen que hablarme antes. Hay dos paredes antes que tengo que hacer. Bueno, tres paredes. Porque hay otra que estoy terminando. Aquí vamos dando la vuelta. También te da una línea en esta parte. Esta es una línea pero más arriba. Y ahí viene otra. Ahí vamos a pensar si la sigamos más arriba. Está muy abajo de esa línea. Vamos a seguir la misma línea de la... Y esta que estoy cosiendo yo. Los zapatitos chicos más... Más... Complicaditos coserlo es. Por la... Por la posición. Para meter las manos. Pero igual se puede. Bien. 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 Aquí llegamos a la punta. Enganchen bien el hilo para que no se le pique. Porque se puede cortar. Todos estos materiales que traen encima, miren, fíjense bien. Como que se arruca encima, ¿ven? Traen una pintura sintética. Por eso pasa eso. Está nuevo y ahí está arrucadito, ¿ven? La pintura es sintética. 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 Ahí tomé mal el hilo que sacarlo Si lo sigo tirando Lo voy a romper ¿Qué pasó ahí? Que agarré como la mitad del hilo Ahí quedó mordido Pero como no está cosiendo suave No pega los tirones fuertes No se rompe Todas esas cosas suelen pasar ya En caso se le corte el hilo Empiecen dos puntadas más atrás O incorporen el hilo Si es que quedó la pura parte de adentro Ponen la parte de afuera Hay unos videos que yo he incorporado el hilo así Para que aprendan Que todas esas cosas pueden pasar cuando uno está cosiendo Igual que los ruidos Hay un ruido de un vehículo Las vecinas que llaman a los animalitos Todo eso puede pasar en el video Pero lo más importante Es mirar lo que estoy haciendo La única forma de aprender Así como me enseñaron a mí cuando niño Viendo los grandes Como hacían los trabajos Ahora es más fácil Porque están los videos Ustedes pueden repasarlo cuantas veces quieran Pueden ver las partes Que a ustedes les interese Me pueden preguntar a mí Siempre tienen ahí un amigo Que lo puede estar olvidando Aquí ya estamos terminando amigo Ayer hablé con un amigo En la noche Cayetano De las ovejas Sí me dijo Que le Que le dijera Que le mandara un saludo Ahí un saludo amigo De un vecino De la Argentina También está aprendiendo con ustedes Están todos aprendiendo A ver si en algún momento Los podemos conocer Bueno ahora puede ser Por WhatsApp No más Y yo tengo algunos videos Dos videos En el YouTube Y para que me conozcan Aquí terminamos Y hay que cerrar amigos No hay que hacer nudos Cerrar es retroceder Dos puntadas Tres puntadas Aprenden a hacerse los crochet Ahí mi amigo Cayetano También Tiene que aprender a hacerlo Aquí hay que cortar el libro Y terminamos Ahí le ponemos su plantilla Ya está cosidito Lo preparamos para la entrega Ahí está todo Está todo cosido Amigos los zapatos para coser La suela están listos Así lo quedó Hasta el próximo video amigos Adiós 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 Adiós